Ahora, todo aquel individuo que siente atracción por la marihuana Quiere que persiga a otra mano de tribun esta vez Iris, yo soy el nombre para un OG Gangs Candy, creti, 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 Black Gangs Quiere la gente, quiere que se prepare para pumas Y es que tengo la mata, la jorama que te encrebata Uy, ya, yo te golpeo como chata Llebre, llebre Black Gangs, mi llebre, llebre estilo Magra Poncheca, un saco, un kilo Magra Poncheca, está en el control aquí Magra Poncheca, soy el nombre para un OG Gangs Que sabe, la gente sabe que tengo tipo con mi raíz Piquero, piquero, ey, la madre pongo allí Ella es la presidenta Y digo, tiene mira esa materia, crebata Todos la quieren probar Digo, es la marihuana la que quiero fumar Porque ella tiene lo que yo busco y es la materia ideal Tiene un crudo resultado y es también medicinal Pili, Pili, yo vengo a promocionar La trayectoria que lleva no está mal Viene de la tierra, por eso es la tuya Te digo, mami, si me quieres besar Prendeme con Pili, te voy a quedar el más Te digo, mami, si me quieres besar Prendeme con Pili, te voy a quedar el más Porque, digo, es la predilecta Y mira, digo, tiene esa materia, crebata Todos la quieren probar Digo, es la marihuana la que quiero fumar Porque ella tiene lo que yo busco y es la materia ideal Tiene un crudo resultado y es también medicinal Pili, Pili, yo vengo a promocionar La trayectoria que lleva no está mal Viene de la tierra, por eso es natural La damas son Jiblack con lo bueno Y creen la gente, creen que yo lo cante Desenemos con Jiblack que un mazares te cautivan Así, pregonales promocionando que se enreguen music Por eso, mírame, escúchame, si te me caen la pesa Y no podemos con el estilo, caray, yo le craqué Un extremo y diferente, no común y corriente Para fascinar y cautivar mi gente Ella es la predilecta Y es la machtico, tiene esa materia que levanta Todos la quieren probar Digo, es la marihuana la que quiero fumar Digo, me nota, digo, me nota, digo, me nota Digo, me nota, que eres para vivir Digo, tienes para vivir Puri, porri, baila Vale, ves que creo yo otra vez a atacar Vale, ves que creo yo otra vez a atacar Cerca del mundo, pues siguiendo el collazo. Cerca del mundo, pues siguiendo el collazo. Mielis, Pastor Joe is in the house. Atención, pido con valor. Fuego rudeness que hablo yo. Atención, pido con valor. Cuando yo en ritmo me pongo rudo. Hace poco a poco, pues también me está comentando, dando. Sabes que en esta batalla, pues yo vuelvo a ir dominando, dando. Que el más de yo, y el más de yo. En la tarifa, pues te roba el show. Que el más de yo, y el más de yo. Dime ahora, pues en este vacilo. Y mira, todo el mundo se me queda, pues aquí mirando, dando. Como este show, pues ahora yo me estoy deleitando, dando. Ya que es mi forma para poder demostrar, lírica rabiosa como puedes escuchar. Nadie en la vida puede pues controlar, ritmo clandestino listo a batallar. Jalo del castillo y empiezo a tumbar. A nadie necesito para poder implantar. No es un batallón el que me va a respaldar. Yo estoy de corazón, así que vamos a probar porque yo. Vengo sin compasión, vengo sin compasión, vengo sin compasión cuando me pongo rudo. Vengo sin compasión, vengo sin compasión, vengo sin compasión cuando me pongo rudo. Atención, pido con valor. Pongo rudeza al que hablo yo. Atención, pido con valor. Cuando hago el ritmo me pongo rudo. Mira, todo el mundo se me queda, pues aquí mirando, dando. Porque este estilo es el que yo estoy implantando, dando. Mira, todo el mundo se me queda, pues aquí mirando, dando. Pues esta materia es la que voy a dominar con un estilo que es mi original. Esto, esto es lo que te voy a hablar. Mira, a todo el mundo le debe gustar y es el que todo el mundo, pues sigue, pues escuchando. Sabe que Mateo, pues viene cantando. Mira, la gente tiene que bailarlo como Mateo, si aquí dominando. Mira, todo el mundo, pues sigue escuchando. Mira, todo el mundo, pues sigue aquí brincando. Este Mateo es el que sigue cantando. Ya todo el mundo, pues se está alegrando. Sabe que ahora, pues yo voy dominando. Tú dime ahora cómo te está gustando, pues ya llegó. Pría llegó, ya llegó, ya llegó. Este Mateo es el que te canta, señor. Mira, a todo el mundo le gusta mi show. Claramente. Porque este mundo, este mundo, pues me debe explicar. Este mundo, pues tiene que bailar. Este Mateo, este Mateo, este Mateo, el que va a dominar. Es que tú sabes que tú tienes que escuchar. Pría llegó, ya llegó, ya llegó, más el yo. Dime tú ahora si te gusta mi show. Dime si te gusta ahora mi voz. Sabes que Mateo, mira a ese señor. Lara Mercy. Así que, oye, bendiga, dame tu amor. Óyeme, dame, dame tu corazón, dom, óyeme, bendiga, dame tu amor. Oye, dame, dame tu corazón, dom, que yo te, yo te quiero hacer feliz. Te quiero hacer feliz. Yo te quiero hacer feliz. Si te hace falta abrigo, me busca, mami. Si te hace falta abrigo, digo, busca, mami. Y dice, escucha, mira mi declaración. Toda la raza brinco de emoción cuando escucharon a Baby J cantar. Así que, escucha lo que te voy a hablar más. Así que, escúchame, yo te estoy hablándome. Estoy esperando que me digas te amo. Así que, escúchame, yo te estoy hablándome. Estoy esperando que me digas te amo. Y dice, oye, bendiga, dame tu amor. Óyeme, dame, dame tu corazón, dom, óyeme. Ven, chica, dame tu amor. Óyeme, dame, dame tu corazón, dom, Una chica como tú quise recontar. Son para todo, mi amor, poderle brindar. Si te vas tú me pones, la voy a pasar. Ya que por ti mi vida pudiera brindar. No creo que esté listo poderte amar. Contigo ya mis sueños sacerdales. Lara, merced. Dedico todo el tiempo que es por tu amor. Mi cuerpo de tu cuerpo vive más, cariño. Y solo para amarte es que vivo yo. Si quieres en mí, mi sueño, vívelo. Mi sueño es como reparto desde tu pavión. Yo estaré el más banario para tu corazón. Me siento a pesar para entrar en razón. Comienza a sufrir sin ninguna compasión. Usación agradable es hacerte el amor. Esta es más banario, ahora sin discurso. Una chica como tú quise recontar. Y para todo mi amor, poderte brindar. Si traba tú me pones, la voy a pasar. Ya que por ti mi vida pudiera brindar. No creo que esté listo poderte amar. Contigo ya mis sueños sacerdales. Lara, merced. En mi chica la primera, la entrelazca y tu caproma. Boca que yo mataré si es de fortuna y grasada. Así los hombres de aquí se enamoran. Tiene el poder que sube la temperatura. Y esta buena mi chica, la campeona. Tiene el poder que sube la temperatura. Y tiene el poder que a los hombres están locas. Hay sin duda que una tonta dura. Como loca quiero verte menial. Reggae music. Chica, tú bebes loco. A mí te quiero matar y quien te mira en caminar. Reggae sexy. Te honra la belleza, inclusivo para ti. Yo quiero estudiarte. Paso por paso, tenerte en la vida. Tenerte en mis brazos, te quiero amar. Vete bailando, pues no te detengas. Y sigue representando la belleza. Lama, caballero, la campeona. La que está bien dura, pieza por pieza. Supera las curvas de carretera. Eres, es ella, la campeona. La que tiene eléctrica la cintura. Si no gana el juego, amigo, lo empata. Su culpa, su pela, la Coca-Cola. Óyeme, mamita. Reina de mi amores. Yo te canto y quiero unir dentro de los corazones. Óyeme, mamita. Reina de mi amores. Yo te canto y quiero unir dentro de los corazones. Porque yo te encontro lo que tú eres reina para mí. Desde tu cercano me tengo que decir. Este cariño, mami, lo va a concluir. Tú eres para mí y para mí. Para mí, carabonina. Los locos tienen algo que amigarte que me excita. Cuando mire tu mamarita, la cabeza sonrisa. Los vuelos se me paran, el espejo me palpita. Será más hermosa tigo que la Mona Lisa. Si fueras a la playa, escucha esto bien morena. Cuando mire tu cuerpo, se abociona la sirena. Porque las curvas tuyas son mejor que carretera. Eres mi favorita y aún no eres ajena. Por eso es que un mandarete corona como reina. Por eso G-Blast dice que tú eres la primera. Eres mi favorita, no vuelvan y la primera. No, oye, mi mamita. Reina de mi amores. Yo te canto y quiero por nuestros corazones. Oye, mi mamita. Reina de mi amores. Yo te canto y quiero por nuestros corazones. Y eres tú, tú la que me quiere escapar. Y eres tú, tú pero te vas a quedar. Y eres tú, tú la que me quiere escapar. Y eres tú, tú pero te vas a quedar con las ganas. Tú de escaparme. El chico divino puede desinfectarme. Primero que nada, tú no eres agradable. Tienes más de parte con una yaga miserable. Vota a pensar, vota a pensar. Yo te confundí a pensar en lo que podría parar. Si tratas de escaparme. Te vas a partidiar. Nunca vas a querer saber de mi manda. Luego te lamentarás y llorarás. Porque dicen que te quedaste bien raga. Y digo así, eres tú. Tú la que me quieres escapar. Eres tú. Tú pero te vas a quedar. Eres tú. Tú la que me quieres escapar. Eres tú. Tú pero te vas a quedar. Y dices, puya que puya para romperte el culo. Puya que puya para que creas en mi voz. Puya que puya para romperte el culo. Puya que puya para que creas en mi voz. Todas las conversas ya escucharon mi voz. Luego brincaron de emoción y gritaron. Sigue, 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 sigue implantando. Deja la melaza demostrada en el acto. Y en el acto yo me voy a arrebatar. Y en el acto ahora yo te voy a tipiar. Y en el acto yo me voy a arrebatar. Y con el puya que puya yo te voy a demostrar. Puya que puya yo si soy el sombre. Puya que puya yo te voy a demostrar. Puya que puya yo si soy el sombre. Cuando tú brincando y yo cantando. Dice baby ya tú brincando y yo cantando. Tú brincando y yo cantando. Dice baby ya tú brincando y yo cantando. Y tú pa' espero no listo pa' mí. Y tú pa' espero no listo pa' mí. Y tú pa' espero no listo pa' mí. Porque tú sabes cuánto que yo no me voy a rendir. Me toca el turno de empezar yo aquí. Tú sabes que me lanza lo que traje pa' ti. Rismo violento yo voy a difundir. Yo con lo mío nunca me voy a confundir. Si estás envidioso mejor salte de aquí. Así es que le pongo a ti problema buen fin. Porque yo jalo de castillo digo pom pom. Yo apunto a tu cara y sigo pom pom. Si te vas recorriendo sigo pom pom. Tú te caes puesta el pecho y sigo pom pom. Y esto pa' espero no listo pa' mí. Esto pa' espero no listo pa' mí. Esto pa' espero no listo pa' mí. Porque tú sabes cuánto que yo no me voy a rendir. ¡Cucho! Oye chiquitico, que lo oye chiquitico, que lo oye chiquitico, que lo oye chiquitico, que lo oye chiquitico. ¿Qué es lo que está pasando? Los DJ por tu culpa hambre están pasando. No tienes la culpa de estar en el mando. Pero coño, la mano se te está pasando. Si quieres saber qué es lo que yo te digo. Te lo voy a decir pero junto a mi corillo. ¿El ritmo cómo está? Cabrón bien cabrón. El feeling que le mete. Cabrón bien cabrón. El estilo de playero está. Cabrón bien cabrón. La competencia que pasó. Cabrón bien cabrón. y con playero te pone mamá que nanana abre paso todo porque el playero va por ahí es como me celeba directo a ti a ti a ti a ti pues te quiere te será el trato es porque me hace el examen los talentos quieren pararnos pero no paramos el reggae es como el estilo blanco y nos apoyamos porque tenemos el estilo la puerta y en la botera controlando el micrófono y me puede detener ay usted no se vaya a fuente pero sin playero coge los playeros coge los playeros pa ponerlos a comer ay usted no se vaya a fuente pero sin playero coge los playeros Para ponerlo a comer Esta es tu forma Te tengo mi mano Sube las tarimas Para ponerte a mover Y para los ambiciosos Sé por lo que le pueda decir Son como una manquita Y me quieren picar a mí A mí, a mí Oh sí, oh sí Pero para no sepan Estas sagradas No van a poder diferir Porque la paz es que tú la toques Te puedes morir Así es que Bum, 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 bum Aquí tiene, aquí tiene, va Bum, bum, bum Aquí tiene, aquí tiene, va Bum, bum, bum Aquí tiene, aquí tiene, va Escúchale, escúchale, escúchale No te eches para atrás Mi cosa ya no guan Lo que Dios te echa Ayújate, tú le suben a Javs de May Y te subo a la tarima Te pones a pensar ¿Cómo lo hago? Tan pasivo, suave y sensual Y tú dirías A con el amor Para que las haces danzar Esta es la música de playero Que los van a brincar Y si la nana lo mueves Porque yo estoy aquí En escena Tirando un poco de crema Viendo a la nena Como, como lo menea Menea, menea Hasta que no puedas más Ay, mami Me tengo que marchar Pero no creas que esto Se va a terminar Ahora viene el message Yo voy a poner Te a acostar Se lo dicen playero Vengo mi man Hay ya Bipipipipil Bailaba Porri, pari, porra Hintse Bipipipil Bailaba Porri, pari, porra Hintse Bipipipile Bailaba Porri, pari, porra Hintse Quieres inventar, no inventes, te metes con mi corillo, tú estás bien de mente, te saco mi nueva y la patrillo simplemente, me siguen encojonando, yo te exploto la mente, dada a Messi. Es una posición que nunca tú podrás ocupar, aquí está Matallolito a batallar, es una posición que nunca tú podrás ocupar, aquí está Matallolito a batallar, aquí bandera ni tú lo pienses que voy de plata, porque Castillo es lo que voy a aplicar, Castillo es lo que tú oirás, Castillo playero va a detonar, así que cállate si tú por él no quieres cobrar, Castillo es lo que voy a aplicar, Castillo es lo que tú oirás, Castillo playero va a detonar, así que cállate si tú por él no quieres cobrar. Número uno estás en primer lugar, nuestros playeros venimos a matar, número uno estás en primer lugar, nuestros playeros venimos a acabar y yo le digo al corillo corre y búscalo, 10000 7200 playero llegó mi group y yo les digo al corillo corre y búscalo. 10000 7700 playero llegó Nicol Peder no se puede comparar Nicol Peder tú tienes que respetar Nicol Peder no se puede comparar Nicol Peder tú tienes que respetar De la crema que va a tirar, de la crema que va a tirar. De la crema que va a tirar. De la crema que va a tirar. Número uno está en primer lugar. Contra Maneric y playeros atacan, sí. Número uno está en primer lugar. El 37 es para desordenar. Oye, bla, bla. No lo van a limitar. Como parte del 37 me vine a consagrar. En mi talleta siempre, ese golpe tiene un arma que no se predice. Número uno, variante y genio. Y sus primas son calientes como el infierno. Quítate, ajá. Cuando que ellos vienen, porque son alto calibre que también tienen. Oye ya, a mí me toca invadir yo matar. Ahora pues se va a inscribir. El estilo que tú nunca podrás comparar. El estilo que yo acabo pues de implantar. De todos otras que el que me quiera retar. Un ciria explosiva lista para estallar. Si te crees muy macho y quieres retar. Preparo ya, tengo ahora tu funerar. Dicen que vengo, que vengo, que vengo. A matar con este gran repertorio. Que sé que te va a gustar. Dicen que vengo, que vengo, que vengo. A matar con este gran repertorio. Yo sé que te va a gustar. Pues dice que yo soy un género. Que en la tarima pues te lo demuestro. Cuando cojo el micrófono comienzo. Enseñale a todas las nenas que tengo el tiempo. Y yo te digo y te digo que vengo a arrasar con este gran repertorio. Que yo sé que va a gustar. Y yo te digo y te digo que vengo a arrasar con este gran repertorio. Que yo sé que va a gustar. Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice. Número uno estás en primer lugar. Pues con Playero ahora venimos a matar. Número uno Frankie Boy va a cantar. Y con Playero ahora venimos a matar. A zapatapatampan ya Playero llegó. Zapatapatampan con un ritmo cabrona. Zapatapatampan ya Playero salió. Zapatapatampan acabando. Come down. Escucha chicos, no te preocupes que Playero ya sacó el 37. Escucha chicos, no te preocupes que el 37 ya salió. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda pagar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda echar pa atrás. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. No hay ninguno que a Frankie Boy lo pueda retar. Ofrecan Número 1 Número 1 estamos de primer lugar Con playeros venimos a matar Que con playeros venimos a matar a matar, soy fundación respetable y amable, me mustica se apodera de tu sangre, no me importa, venimos a matar, con el cerebro lleno de humo yo voy a expresar, rayero en la música va a demostrar, cada vez que doigas este nombre vas a temblar, y todas las masoncas correrán hacia acá, y los envidiosos me lo van a mamar, yo lo vigilo con mi AK-47, lo acorralo en una esquina y lo lleno de buquete, no te metas conmigo pues yo soy el rey, recuerda que mi corrillo viene imponiendo la ley, ven acá, ven acá si quieres crema, ven acá, ven acá si quieres fumar, pues saca el fili que vamos a enrolar, y todo el corrillo se va a arrebatar, lírica en unión, eso es lo que hay para la casa del playero, yo me voy a mochar, pedaleando, 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 pedaleando yo en mi mountain, fui a buscar un poco de marihuana, pedaleando yo en mi mountain, la cabella la rola y me la fumé, toma que esta tres del medio, chamaquito, ahora es que vengo, buru viene a resolver cualquier problema, esta tres del medio, chamaquito, ahora es que vengo, buru viene a resolver cualquier problema, Jimmy no, ya que buru no venía, pero aquí ya está, junto al gran playero para demostrar que nuestro grupo será el mejor y el volumen 37, mira, ya salió, es realidad, sucedió así, lírica en unión con player y buru fácil, es realidad, que tal, sucedió así, música de salón con buru fácil, BF, labia con mi man, hablando de la marihuana, calapato, fumando por la mañana, frankie boy, baby face, baby, D-master, yo fumando de esa cosa rara, y no me quedo yo, es el volumen, volumen, 37, que el playero creo, para toda la gente, y a la masa le gustó, conmigo sé que esto, saqué un poco de zinc y todo el mundo se arrebató, buru fácil, sigo cantando la rima para ti, yo sé que mi canción por supuesto te gusta a ti, para que se meta conmigo, mira, va a fallecerle, el que quiera que yo cante, pues le cantaré, está viendo zinc, sé, ahora que tú te arrebates, no botes el humo, no dejes que se escape, saca el filé, vamos a cambiar, saca el filé, porque me quiero arrebatar, saca el filé, y si no quieres fumar, pues mi hermanito ya no eres de mi clan. Número uno estás en primer lugar, y con playero venimos a matar, Número uno estás en primer lugar, y con playero venimos a matar, porque sabes, sabes que los chicos se empiezan a gozar, cuando playero empieza a tocar, por eso bebé y mili te van a cantar, con este ritmo que te va a gustar, tu suite en la cima, está a por eso los envidiosos van a mamar, y nadie a nosotras nos van a pagar, porque el treinta y siete playero va a arrasar. ¡Hit it! ¡Come down! Yeah, porque el treinta y siete está aquí, yeah, y que fue lo que te pasó a ti, yeah, que no estás en el cassette, y te quedaste arrollado esta vez, porque quiero que tú sepas que estamos arrasando, y te darás cuenta que estamos acabando, por eso tu suite está en el mando, y por eso estamos triunfando, y ahora todo el mundo está gozando, con este ritmo que está cautivando. Dice este blanco otra vez, si le canta a esas niñas que le gustan bella guerra, escuchen este coro que dice así, su cuerpo a mí me gusta, y dice, besa tu cuerpo, dime si estás ready para mí, este blanco ahora es que te canta, a ti número uno, fue para la que perdió, número 10 para ti, que el concurso ganó piel canela, pero que esté bien criminal, tiene la test bien linda como una pera, este blanco, este año a matar le canta a la niña que tiene más cuerpo, pero cuidado, porque es como el tuyo, ahí es que empezar la jodiendo es la canción pese a tu cuerpo, dime si estás ready para mí, este blanco ahora es que te canta a ti bellaqueo, eso te gusta a ti cuando blanco cantas y te paran a ti los pelos, este año a hundir, ya tú sabes cuáles pelos, yo voy a hundir ahí tu cuerpo, es bonito y senso, es por los chicos del lago, te quieren clavar este blanco, este año a matar y le canta a la niña que tiene más cuerpo, besa tu cuerpo, dime si estás ready para mí, este blanco ahora es que te canta a ti número uno, uno fue para la que perdió, número 10 para ti, que el concurso ganó black blanco, ese canta criminal le dice a la niña que marque su chocha, si chocha, con bicho y narga y te está rozando mis tetillas este año, blanco viene a matar y le canta a la niña que son de Carolina, es eléctrica y también magnética, que osante que las niñas se pongan esterica pese a tu cuerpo, dime si estás ready para mí, este blanco ahora es que te canta a ti número uno, uno fue para la que perdió, número 10 para ti, que el concurso ganó black blanco, este año a matar con playero 37, venimos a acabar este año, año venimos a matar con playero 37, este canta criminal dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!